Raúl Muñoz te invita a explorar el poder de las afirmaciones. La afirmación de hoy está así de chiquitica, pero así de fuerte. Es fe. Y la estoy poniendo en práctica yo mismo. No perdamos la fe. No perdamos la fe nosotros mismos en el proyecto que tengamos. Simplemente eso. No perdamos la fe. Lo último que se pierde es la fe y mucho menos en nosotros mismos. Así que estamos invitados a que todos los días reforcemos esa fe creyendo en nosotros mismos.